vamos a ver ese tema de body parts first we listen a song vamos a escuchar una canción primerito ya, quiero que la escuchen los voy a silenciar ahorita ya, muy bien ya, fui yo que la silencié por si acaso y lo que vamos a hacer es ver este video muy bonito ya, y vamos a tratar de imitar esta canción que está allí, ok vamos a empezar ok empezamos head, shoulders, knees and toes knees and toes head, shoulders, knees and toes knees and toes and eyes and ears and mouth and nose head, shoulders, knees and toes knees and toes ya, ve head, shoulders, knees and toes y sentados y 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 ya está aprendido muy bien qué vamos a hacer let's play a game qué vamos a hacer en la casita en la casita vamos a hacer lo siguiente couldn't face the path of the path of the body that we protect through the covid-19 esta partecita es lo que nosotros vamos a hacer en la casa tenemos aquí las partecitas del cuerpo parts of the body y y aquí tenemos por ejemplo aquí que es lo que todo esto vamos a protegernos para que no ingreses covid-19 en el cuerpo ya lo recortamos y los ponemos en los espacios y tenemos qué más tenemos que cuidarnos una hora una hora qué más tenemos que cuidarnos pero me lo dicen en inglés las manos ya las manos qué más qué más qué le falta a este niño también las manos ya por dónde ingresó el covid-19 también lo vieron por dónde ingresó ese covid-19 no no es muy bien ingresó la no ya esto de aquí también lo vamos a colocar aquí son tres porque no eres y no son nuestras en la boca en la boca ya muy bien en la boca muy bien very good ahora también otra indicación nos dicen cuando salimos a la calle también no hay que andarnos así que uno sale a la calle y está y que se tocan los ojos la nariz el pelo está todo así que se toca todito con las manos ya no eh uno no tiene que tocarse nada de la carita ya preferible nada preferible porque si la manito está sucia y nosotros estamos así ensuciamos la mascarilla ya y puede que el virus esté por aquí en la mascarilla ya lo que nos lo bajamos puede introducirse en la naricita en la boquita entonces no hay que andarse tocando ni los ojitos y si nos lo tocamos tiene que estar con las manos limpias ya desinfectadas ya pero lo posible no tocar ni ojitos ni los ojos aquí tenemos los ojitos de ice también vamos aquí a tener que protegerlos ya y también tenemos que proteger aquí nuestros oídos porque hay que protegerlos porque aquí con los oídos aquí en esta parte nosotros nos ponemos las mascarillas aquí en esta parte nosotros por aquí nos amarramos las mascarillas entonces eso también hay que cuidarlo porque porque ustedes al momento también que se tocan ya ahí también manipulan la mascarilla y tienen que tener mucho cuidado también al utilizarla entonces al final lo que van a hacer es todas estas partecitas del cuerpo las van a colocar todas en los espacios que corresponden ya sí de ears ya y todo eso tratar de pronunciarlo en inglés muy bien sí y